Miércoles de reflexiones con María Azecas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una reflexión buenísima y es de algo que he estado analizando durante ya como dos meses. De hecho, he hecho una investigación de mercado con todas mis amigas, inclusive con ustedes, y es acerca de cómo es que un hombre te recupera. Siento que muchas veces, o bueno, la mayoría de las veces, los hombres no saben recuperar muy fácilmente porque las mujeres tenemos este gran problema y es que además de ser pendejas a veces, es que somos súper auditivas, ¿no? Las mujeres nos dejamos llevar por el lenguaje, por las cosas bonitas, por las palabras, y de hecho ven que pues hay esta frase que dice verbo matacarita, por eso es algo muy común que una mujer muy guapa ande con un güey muy feo pero que tenga mucha actitud y tenga muy buen verbo porque el verbo lo es todo en esta vida para conquistar a una mujer, ¿no? Y entonces hemos hablado miles de veces en este canal acerca de cuando los hombres regresan, ¿no? Como que esta fase en la que te quieren recuperar y me di cuenta que en esta fase de recuperación existen ciertos diálogos, ciertos patrones, ciertas líneas así como de película que son básicas para que te las digan, ¿no? Y más o menos me imagino así la situación, o sea, imagínense que ustedes querían con un güey, ustedes querían con una vieja como lo quieran ver, se dejaron de ver mucho tiempo, se reencuentran, se quedan de ver como suceda y tú estás bien enojada, ¿no? Tú estás bien pinches emputada y él te comienza a ablandar desde el ya sé que estás enojada y tienes todo el derecho de estar enojada y de ahí pasas y estarás súper emputada solamente ya medio enojada, ¿no? O sea, automáticamente bajas tres líneas a tu humor solo por ese comentario y en eso te siguen diciendo cosas como es que me di cuenta que en estos seis meses que me valiste verga me di cuenta de algo muy importante y es que te quiero. En el momento en el que la persona te dice te quiero, es como si tu cerebro se pusiera en pausa, güey, todo se nublara y entra como como esta ardillita, ya saben, así toda histérica, amorosa y es como ¡Ay! 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 Dijo que me quiere entonces tú andas así en una fiesta con tu cerebro mientras el güey sigue hablando y ahí ya ni siquiera estás medio enojada o sea, ya estás mojada, ya sabes, ya, o sea ya, ya está todo todo en otra sintonía y curiosamente, este además es como te quiero el te quiero es clásico el te quiero es lo primero que rompe el esquema, ¿no? y después te dicen frases como es que en este tiempo lejos porque siempre le echan o sea, siempre van a usar el tiempo lejos a su favor, ¿no? que a veces sí porque muchas veces necesitas un tiempo para valorar a la otra persona que está mal pero sí lo necesitamos pero entonces justo te dicen es que en este tiempo que no te tuve me di cuenta de cuánto vales ¿no? o sea, tú derretida o me di cuenta de que te necesito también usan mucho la frase te necesito o sea, yo te necesito también es como de no, es que tenía que echar mi desmadre para darme cuenta de cuánto es que me importa ya sabes y muchas, muchas secuencias más de estas cosas de que necesitaban su espacio para putear pero realmente lo usan como excusa porque ahí te pudieron valorar y otra frase a ver, que otra frase que me encanta es que, perdón se me van a ocurriendo ya se la saben que estoy como un poquito loca, ¿no? otra frase clásica es el no te voy a dejar ir tan fácilmente ¿no? y una ya orgasmeada derretida se siente en una novela de Paulo Coelho ya saben o sea, dices esto va a ser una esto sería una película romántica perfecta este también es el o sea, también es el no te voy a dejar ir nunca te voy a recuperar no, el yo te voy a recuperar es clásico entonces de aquí parten mil, mil, mil frases hay muchísimas frases más lo que les quiero decir mujeres es que es normal que ustedes reaccionen ante estas palabras porque ya les dije que las mujeres pues somos auditivas y nos gustan mucho las palabras ¿no? nosotras somos de palabras porque muchas veces es como, es que dice que me ama o sea, neta dice que me ama dice que soy la mejor de su vida y está bien ¿no? aquí al punto al que voy es que muchas veces la gente sí se equivoca y la gente sí regresa este arrepentida pero muchas, muchas, muchas veces la gran mayoría de esas el hombre solamente las usa para recuperar a la mujer y entonces aquí a lo que voy es dense cuenta de qué es lo que les demuestra ¿no? si tú estás en una relación y el güey te está diciendo todo eso pero te demuestra lo contrario entonces básate en los hechos porque decir palabras es súper fácil es lo más fácil del mundo y los hombres son unos artistas de verdad son unos artistas en esto de poder jugar con las palabras y uno más que otro normalmente los güeyes más patanes más mujeriegos son los que mejor saben manejar su lenguaje y los que mejor saben expresarse y por eso logran como que conquistar a más mujeres ¿no? y luego ya cuando te juntas con todas tus amigas es como ¡eh! maldito a todas nos dijo lo mismo y justo es eso justo son palabras entonces mi consejo aquí es emoción de ser un chingo en el momento ¿no? porque así pasa es como llegas con tus amigas todas emocionadas ¡guay! no me van a creer todo lo que me dijo y ya después nada más ves la cara de tus amigas así como de a ver María Seca siéntate creo que tenemos que decírtelo lo básico ¿no? mira no le has importado no le importas o tal vez sí o tal vez sí o tal vez güey sí se merece otra oportunidad no manches está cabrón todo lo que está haciendo pero entonces ya saben si solamente son palabras pues solamente son palabras no se emocionen tanto váyanse a los hechos fíjense en los hechos este y ya y ya entonces pues espero que hayan entendido mi reflexión que tal vez no fue tan no sí fue una reflexión sí fue una reflexión y ya estoy bien emocionada ya casi va a ser mi cumpleaños y voy a celebrarlo en Puebla el 11 y el 12 de abril el 11 voy a tener fecha en el Ciego y el 12 de abril en Casa Coronel en Cholula va a estar muy bueno vayan apartándome alguna de las dos fechas y eso es todo síganme en todas mis redes sociales sobre todo en Instagram en Instagram ya estoy subiendo contenido también voy a estar subiendo videos este y subo muchas cosas en Instagram entonces síganme síganme en YouTube también en Facebook en todas las redes como arroba soy María Secas también en Twitter les mando muchos muchos besos que tengan una bonita semana adiós